Hola mami, mira aquí estoy otra vez en el Panteón Corazón, ya vine a imprimir la carta que le mandaste a tu abuelita, que le mandaste desde el iPod, mira ahí está tu nombre, y ahí está todo lo que le escribiste a tu abuelita, se está moviendo con el aire, mira aquí está tu cartita, querida abuelita Yolanda, en saber que te has ido de este mundo, todos te lloramos pero siempre te tendré en mi corazón y siempre estarás al lado mío, ha sido lindo conocerte viva y sana, siempre sonriendo y amándonos y cuidándonos, sé que nos está doliendo todo el tiempo y no que arriesgaré todos los días, yo creo que ni tu abuelita sabe que dijiste, es ahí preciosa Me asegura mejor, tampoco sé que es eso bebé, los días me asegura mejor, te extrañaremos profundamente, te quiero mucho con todo mi corazoncito, nunca te olvidaré Y se la voy a dejar atoradita por aquí en unas flores mamá, cárralo, no me entra Bueno ahí está tu tía Rosa, salúdala Hola Se la voy a tener que hacer rollito mami, para que no se vuele y se descolore tan rápido Y se la voy a tener que meter adentro de una plantita, que no se la lleve el viento Así Espero que no se la mueva, no creo, verdad Esta está bien Ay, ya quedó bien Ya la guardé mamacita Ok, aquí ya no se la lleva el viento, ni nada, aquí la corté de unas flores Ya con esa mamacita, ya mi mamá también se queda un pedacito tuyo, ok ¿La viste? Mira Ahí está tu cartita, corazón Ok Ahí está entre las, ya, está entre las florecitas y todo, ok Está muy bonito el día, miraste eso Te voy a tomar una fotito, para que veas ya como, ya se están entristeciendo las flores, corazón Le echamos agüita y le van a poner pastito, va a quedar como esa, ahorita te digo Como esa de allí, que tiene la rejita Así va a quedar bien bonita, pero obviamente no, con las cruces Pero le van a traer unas rosas, que a mi mamá le gustan mucho sus rosas Y va a estar muy diferente en la tumba de mamá Así coqueta, como a ella le gustaba Es que mamá siempre coqueta Así la vamos a poner Ok, corazón Ya cumplí, ya te traje tu cartita, mi mamá Ya nos vemos prontito en la casa Te amo mamá Bye, bye